Bienestar Único esta semana, quiero invitarlos a que tengamos juntos una pregunta. ¿Usted se está amando? ¿De verdad? Bueno, en Bienestar Único sabremos que sí realmente lo está haciendo. Es una invitación para el próximo martes a las 9 de la noche. No se lo puede perder. Muchas gracias. Los espero.